Por ser un día martes y por ahí muy poco, y aparte como ayer fue un día de lluvia, sí, hoy muy poco, la verdad que no se logró sacar nada. Lo que tenemos es los cítricos, que todavía sigue entrando de afuera, naranja, mandarina, que eso sí todavía se encuentra, 2 kilos, 2 mil pesos y eso, pero después los otros productos no. ¿Cómo es el funcionamiento? Porque hay veces que nos dicen hay distintos precios los días martes, los días sábados, esos así, ¿a qué se debe si ese es el caso? Bueno, como te comento, la variación del precio tiene que ver con el tema de que, bueno, justo ayer llovió y lo mismo está pasando en la zona del centro y norte del país, donde se encuentra mucha lluvia y la mayoría de las cosas que todavía acá no se produce nada, están viniendo de allá, del centro y del norte del país. Y cuando hay lluvia, y hay mucha lluvia en el norte, las cosas acá llegan muy caras. Sí, tienen, o sea, a partir de lo que es todo el límite de la Patagonia, la producción que traen para acá es casi, te diría que, más del 50% que tiene de elevado. El precio no varía por el tema de que si hay gente o no, eso nosotros no sabemos si va a venir más o menos gente, no. El tema siempre es por el tema de que la fruta y la verdura, como te digo, fruta acá no se produce, más que manzana y bueno, tú sabes, Durazno, todo eso a partir solamente de enero. Y todo eso entra de afuera. Claro. Y creo que el día jueves, miércoles y jueves, entran los camiones desde Buenos Aires, Bahía, Santiago del Estero, desde todas las provincias que se traen los diferentes productos. Bueno, también tenemos zonas cercanas, no tan lejos, La Pampa, Bahía Blanca, sí, que provee mucho esta zona, más que todo. ¿Y la principal producción que tenemos acá en la zona cuál es? ¿Ahora? Sí. Solamente de hoja, lechuga, espinaca, acelga, todo de invernadero, de campo, no hay nada.